Estamos en la estación Juárez de la Línea 3 del Metrobús, vamos a conocerla, vénganse con nosotros. Ahí está la estación Juárez, esta es la calle de Ayuntamiento y allá hay unos tacos de cochinita buenísimos que vamos a probar. Horta, panucho, burrito, torta de pierna y pavo. Vamos a ver de qué tamaño son, pues vamos a probar. Tenemos 63 años de estar aquí en Ayuntamiento. Uff, qué delicia, qué bueno se ve esto. Es cochinita, Ayuntamiento, muy cerca de la estación Juárez. Y esto que parece una fortaleza medieval es el Mesón del Cid en calle Humboldt número 61, vengan a conocerla. Está a punto de empezar la noche medieval aquí en el Mesón del Cid. Cinco, seis. De buenas palabras y gran corazón. Por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Aquí les dejo las redes sociales para que nos sigan y nos vemos en la próxima.